¡Suscríbete al canal! ...del Hospital Eva Perón, uno de los tres que funcionan en toda la provincia. Acá nos está esperando parte de todo el equipo que trabaja día a día con niños, de cero a tres años. Y les digo más, no solamente trabaja la parte del hospital, sino que también trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación. Vengan, vamos a conocer parte del equipo que ya están acá con nosotros. ¡Buen día, chicas! ¿Cómo están? Hola, buen día, Cecilia. Miren, yo tengo el machete acá porque ustedes son un montón y veo que hay un montón más que están trabajando. Así que bueno, les presento. Estamos con María Belia Barrio Nuevo. Ella es supervisora del Circuito 2 desde el Ministerio de Educación. Forma parte de lo que es Educación. Acá también tenemos a alguien del Ministerio de Educación. Es Carina Hormigo. Es coordinadora del Centro de Estimulación Temprana. Y también tenemos a Ingrid. ¿Tu apellido? ¡Suar! ¡Suar! Bueno, ahí me complico con el apellido, mira. Bueno, ella sí es médica fisiatra, ya de parte de lo que es la institución del Hospital de Operón. Usted como supervisora, Belia, ¿cuál es la importancia que el Ministerio de Educación, en conjunto con el hospital, en este caso, trabajen en este centro de estimulación temprana? Bueno, este proyecto de respuesta a la demanda de la zona este surge a partir de un relevamiento que se hace en el Hospital del Niño Jesús, donde está el centro de estimulación temprana, que es la base, digamos, y esto viene a ser como un satélite que surge de un convenio interministerial entre salud y educación, para dar respuesta a todos los niños de cero a tres años de esta amplia zona, que es la zona este, y que requería de este servicio para evitar trasladarse hasta el Hospital del Niño Jesús, y también porque es cercana a su zona de influencia. Entonces, esa es la respuesta que ha dado el Ministerio de Educación a esta gran demanda de niños entre cero y tres años, con algunas dificultades en su desarrollo o con riesgo de padecerlos, y la gente del hospital es quien nos hace la derivación de educación para que nosotros, con nuestras maestras y nuestro equipo técnico, podamos trabajar con estos niños. Se puede decir que los pediatras, en este caso, cumplen una función muy, muy importante, porque es quien está en contacto con el bebé, está en contacto con el niño, y ahí nota que puede llegar a necesitar este apoyo, esta ayudita extra. Quiero hablar con Karina, quien coordina, ¿no? Sos coordinadora de este centro. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo es el trabajo cotidiano? Bueno, este centro, como les decía Belia, depende de alguna manera del Hospital del Niño Jesús, que ya tiene 26 años, surge de este acuerdo intersectorial, y está conformado por un equipo interdisciplinario. Tenemos psicólogos, trabajador social, pedagogo, docentes de educación especial, kinesiólogo, terapista ocupacional, todos ellos con una formación, con una especialización en atención temprana del desarrollo. Y nuestro objetivo primordial va a ser justamente poder insertar a ese niño, poder incluir a ese niño desde muy temprana edad, en lo que sería el sistema educativo. Es decir, este sería el primer eslabón de lo que la modalidad de educación especial ofrece a la comunidad, a la sociedad, para que ese chico, ese niño, ese bebé, esté incluido, y haga, garanticemos de esa manera, toda su trayectoria educativa desde muy pequeñito. Generando las mejores condiciones de inclusión. Esto es inclusión. Cuando uno dice incluir, es esto. Es trabajar en equipo, es que el chico desde los cero, así, la edad de cero, pueda comenzar este trayecto, como dice, garantizar la equidad educativa, ¿no? Esto de que los chicos se puedan acomodar y que todos puedan estar con las mismas posibilidades. Ingrid, desde el costado pediátrico, del costado médico, vemos acá que están equipados, vemos que cuentan con las posibilidades, los recursos de poder llevar adelante esta tarea. Sí, la verdad que es un placer poder trabajar en este hospital. Nosotros, en la parte de salud, somos quienes nos encargamos de la puerta de entrada, seríamos la puerta de entrada de estos niños que ingresan al SED. Entonces, se hace la evaluación, se hace la derivación oportuna para todo el equipo tratante, de acuerdo a las necesidades que necesita este niño. Y de esta manera, se hace una articulación interministerial entre lo que es salud y educación. Nosotros proveyendo, haciendo toda la parte médica, todos los controles, médicos fisiátricos, y articulando con las chicas de estimulación para dar respuesta a la población del área este. Hablamos a preguntar, Cecilia. A parte de las profesionales que trabajan todos los días acá, mamá, papá, abuela, el familiar, si es que tienen alguna duda, pueden acercarse al Hospital Eva Perón, que acá hay un equipo enorme, no solo de los médicos que hacen su gran trabajo, sino también desde el Ministerio de Educación, que pueden brindarle una respuesta. Cecilia, le podemos preguntar allí a la doctora Smart, a Ingrid, a ver, ¿cuáles son las técnicas que utilizan? Y principalmente, si el celular o las nuevas herramientas tecnológicas son un gran problema de retraso en la estimulación de los bebés y los niños. Desde el piso, Ingrid, preguntan si las nuevas tecnologías, como los celulares y las tablets, terminan perjudicando de alguna manera el habla o el desarrollo de los chicos. Bueno, nosotros, la verdad que con la tecnología tenemos que tener un justo equilibrio. La verdad que preferimos que en las primeras edades de los niños en desarrollo, lo mejor sería que no, que se mida o se trate de controlar la cantidad de tiempo posible, que el niño esté en contacto con la tecnología, por supuesto, con la supervisión de un adulto, y ofrecerle la posibilidad de otros tipos de juegos o de otro tipo de aprendizajes a través de la interacción con sus pares, de otro tipo de trabajo. ¿Se aconseja entonces más el juego con los padres a la vieja usanza que con la tecnología de por medio? Sí, totalmente. Totalmente. Como cuando éramos chicos y no teníamos tanta tecnología, la interacción con nuestros padres, jugar con nuestros padres, volver a las bases, está bueno, estaría bueno. Miren de interesante, chicos. Uno por ahí se imagina que la tecnología, van los papás y están un poco nerviosos, le dan ahí el teléfono, pero miren, volver a las bases, volver a lo de antes, garantizaría mejores condiciones para los chicos. Sin duda, ¿eh? Excelente, Ceci, a tener en cuenta todas las recomendaciones de las doctoras. Las doctoras, muy amables. ¡Gracias! ¡Gracias!